Sabes mi amor, yo de ti ya me olvide Tu te fuiste de mi lado, ya lo nuestro superé Y no me busques mas, que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado, y he encontrado tu querer Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y para que lo escuche, el magnífico y quieto basque Allá en Rose de New Jersey Échale el magnífico Cherokee Jiménez Allá en New York y San Francisco Jalapesco Oye nena no me busques ahora, pues el tiempo de amarnos ha quedado en el ayer Oye nena no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser Tu bien sabes que después de marcharte el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Tú te fuiste y olvidaste la brisa de amor Sé que estás arrepentida, pero tú no hiciste sufrir Ya saliste de mi vida y ya no eres la razón de mi existir El éxito se va para Roger Miss, el sonido azteca y producciones Medina Póngale sabor Oye nada más que cuñón No lo niego que tú fuiste en mi vida la primera mujer, la que me enseñó a amar Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos yo sentía que mi vida se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada, pero ahora ya es tiempo, el punto final No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, vida mía Ni me llores, corazón Tú te fuiste y me engañaste No me busques, vida mía Ni me llores, corazón Tú te fuiste y olvidaste La broma de amor Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia Y tan Que esto no Y tan Et Y tan Gracias por ver el video